¿Qué es la mesa de debate? Si no es bueno, abro por favor, extiendo esta mesa de debate a todos, ya que somos muchos, seamos muchos más, así que los que quieran participar, yo no sé cuál es tu nombre, la periodista que ha hablado, para que, no, a ti, a ti, Patricia, pues tú que también tienes ganas de opinar, opina todo lo que quieras. Me da mucha vergüenza, lo que pasa es que hay que decir que hay... Pues opinamos todos, marketing digital en el comercio, no sé quién quiere empezar porque somos muchísimos, pero yo cedo la palabra al que quiera, es bueno, no, tenemos que acercarnos también con esa tienda física. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que... Luis, coge el micrófono. Marketing digital, pero dentro de lo que es el marketing, ¿no? Es decir, al final se trata de vender y de ganar dinero, es decir, es el objetivo de cualquier empresario, ¿no? Es decir, lo que se trata es de que, de rentabilizar, si hacemos una inversión en tiempo y en dinero, obtener una rentabilidad. ¿Cuál es la realidad del comercio? Pues la realidad es que, en estos momentos, pues la situación de crisis de consumo está dejando al comercio, pues, prácticamente en una situación catastrófica, ¿no? Es decir, entonces hay que buscar, pues, nuevas formas de acercarse al cliente y de conseguir vender. ¿Qué hace el pequeño comercio? Bueno, pues la verdad es que el nivel de formación del pequeño comercio, en general, o sea, hubo excepciones, los que están aquí, por supuesto, son excepciones, es un nivel de formación muy bajo y con escasas posibilidades de incorporarse a, bueno, a marketing digital, redes sociales, etcétera, ¿no? Nosotros, cuando analizamos la situación de nuestros asociados, pues vemos cuántas pequeñas tiendas tienen un plan de marketing anual y de comunicación y, realmente, pues, el porcentaje no llega a dos tígitos nunca, ¿no? ¿Cuántos establecimientos preguntan a los clientes cuál es su opinión sobre lo que hacen? Sobre si lo que hacen está bien o está mal, es decir, algún tipo de, aceptan sugerencias de sus clientes en la tienda física, me refiero, que es muy próximo y prácticamente nadie lo hace. ¿Cuántos tienen una base de datos de clientes que se pueden establecer con un pequeño concurso, con unas tarjetas de crédito, etcétera? Es decir, que, pues, no existen bases de datos en la mayoría de los establecimientos que luego les permitan realizar campañas. ¿Cuántos tienen un plan de escapacitismo y merchandising anual? Realmente, no lo estamos haciendo en lo físico, por eso va a ser luego difícil hacerlo en lo digital. Yo creo que la Internet, en general, abre muchas posibilidades al comercio. Hay que estar, hay que tener una página web, una página web que refleje lo que es el establecimiento, no más de lo que es el establecimiento, porque si no será un error que al final luego se vuelve en contra, ni tampoco menos, pero bueno, y sobre todo lo que hay que hacer es trabajar. Si uno apuesta por hacer marketing digital, tiene que trabajar. Esto es como cuando los franceses se preguntan por qué a los alemanes le va siempre tan bien, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que trabajan. Y dice, bueno, dice el otro, pues así cualquiera, ¿no? Es decir, así, vamos, trabajando es más fácil obtener resultados, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, me imagino que en estos debates y en nuestras exposiciones que habéis tenido anteriormente, pues habéis, se han analizado, pues todo lo que supone en cuanto a visibilidad, en cuanto a fidelización, en cuanto a generar confianza, en cuanto, bueno, a atraer nuevos clientes, todas las posibilidades que ofrece el marketing digital, en cuanto al marketing viral, etcétera, el tener un blog, me imagino que esto ya está completamente debatido, ¿no? Pero nosotros, de luego, lo que creemos es en el futuro del comercio físico, está claro. Es decir, nosotros cuando vemos que grandes empresas, no sé, Decathlon, dentro de, no sé cuánto, va a abrir una tienda en Valladolid con 10.000 metros cuadrados, enorme y demás, en un producto como es el clonamiento deportivo, donde realmente, pues, sus clientes son normalmente muy proclives a buscarlo todo en la red y a comprarlo, etcétera, bueno, pues es una apuesta de que realmente, yo creo que el comercio físico no va a desaparecer y de que es una gran ventaja. Entonces, el complementar lo que es el comercio físico con las oportunidades que ofrece la red, pues yo creo que es donde el pequeño comerciante que necesita asesoramiento, que necesita, bueno, pues tiempo, que necesita también una pequeña inversión, es donde tendrá una oportunidad. Has puesto un hecho muy real sobre la mesa que creo que también os concierne y es un pequeño tirón de orejas y es que, ¿cómo se va a llegar a hacer un marketing digital si realmente tampoco estáis haciendo un marketing físico y online? Ahí eso es un tirón de orejas y eso son cifras que ellos controlan. Así que, claro, estamos hablando a lo mejor de una perspectiva que realmente aquí en Valladolid o en Castilla y León todavía no se puede llegar a alcanzar porque no existe una estrategia de marketing tradicional que conocemos. No sé, ¿vosotros que tenéis más contacto con los empresarios y eso pasa o no? Bueno, sí que existe estrategia, lo que pasa, y está muy estudiada. Lo que ocurre es que está muy focalizada en el mundo offline, o sea, en la propia tienda. El propietario de la tienda, o sea, conoce su negocio a la perfección lo que le pasa y tiene una estrategia estudiada y sabe con antelación cuándo va a vender más, cuándo va a vender menos, si viene una época buena para su tienda, si se está fastidiando por el tiempo, por los motivos que sea, pero lo que le falta y lo que está empezando a hacer ahora y está empezando a descubrir es que todo eso, gracias al mundo online, gracias a internet, a las redes sociales, lo puede explotar. Y estamos ahora en esa fase, en esa fase de he dejado, ya tengo una estrategia y ya estoy empezando a ver pequeñas luces, a ver cómo voy a pasarla al mundo digital. El problema es, hay tantas herramientas y tantas redes sociales, que es, ¿cómo empiezo? Ese es el principal freno que estamos viendo, no sé si estáis de acuerdo conmigo. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? ¿Por un Facebook? ¿Por una web? ¿Por un blog? Sí, yo voy a dar el paso a Óscar. Sí, voy a, solo, luego te paso a Óscar. A los Óscar. Sí, le paso a él y yo quiero contestar a Alicia. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso quería comentar y luego te paso. Yo no creo que haya un proceso estudiado, no creo que sea reflexivo. Sí que es cierto que, y ojo, ya tampoco creo en este concepto de, yo represento a las TIC, creo que las tecnologías y en concreto el contenido digital, que es más lo que nos ocupa aquí, ¿no? El tema de las redes sociales, es una de las cosas más transversales que hay en todas las áreas, en todos los sectores. Una cosa que oímos habitualmente, lo que nos dedicamos a esto, que hoy estamos con comercio, mañana estamos con médicos y pasado con ingenieros a la semana, es que mi sector no lo conoces, es que somos especiales, joder, somos seres humanos y todos iguales. O sea, realmente todos los sectores tienen sus historias y nos queremos ser especiales, ¿vale? Que no tienen planes de marketing, pero es que las pymes de 249 trabajadores tampoco. O sea, alguien te va a contratar un trabajo en redes sociales y claro, lo primero que le preguntas es, oye, perdona, ¿tu plan de marketing y de comunicación cuál o qué? Bien, pues ¿cómo quieres que te aplique yo? ¿Vale? Bien, ese problema es el que existe, es el que hay. Que hay gente, hay personas, hay equipos, hay empresarios, que sí saben lo que tú estás diciendo porque lo tienen en su cabeza, fruto de la experiencia, fruto de la costumbre, fruto del día a día, sí, pero no de la reflexión. No está escrito, no hay estrategia definida, ¿vale? Gracias a Dios va cambiando, poco a poco, gracias a Dios, las cosas van cambiando. Pero bueno, no lo hay, no porque lo estén haciendo mal, es porque no dan para más. O sea, si una estructura tiene uno o dos trabajadores, pues es lo que hay. Si el que sí queda para ello, ¿vale? Que es una empresa con 100 trabajadores que podría dar para ello y no lo hace, imagínate uno pequeño, es que no llega. O sea, sí que estoy de acuerdo contigo en que si lo analizan, sin detenerse a analizarlo. O sea, fruto de su experiencia, fruto de su día a día, tiene ese dato, tiene esa información en la cabeza, pero necesitan arrancarse, trabajarlo y quizás eso, bueno, jornadas como esta, otro tipo de eventos, ¿no? Ayudan en esa línea. Sí, pero ya pasó primero a Óscar, que no nos ha hablado. Bueno, en un principio, yo como comerciante, que lo veo desde el otro lado del mostrador, sí que es cierto que las empresas pequeñas no tenemos el poder de las grandes, pero el día a día, el año a año, sí que te va haciendo coger esta experiencia, que aunque no sea algo escrito o algo de manual, aunque la podamos tener, sabes cuando llega una temporada, sabes preparar un escaparate, sabes llegar a tu cliente, conoces a tu cliente, no conoces, a lo mejor no conoces al de la ciudad de Alado, pero sí conoces al de tu entorno. Entonces, bueno, la verdad que es un poco las dos partes. No hay una estrategia como tal, pero la hay, es que es indudable que cualquier comercio, por muy pequeño que sea, sabe o cree hacerlo o intenta hacerlo bien. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como un poco el complemento de lo que decía Luis, el comercio, el miedo del comerciante a lo online, a que nos van a comer nuestro negocio, que sí que puede ser, realmente lo que tenemos es un miedo. O sea, hoy en día, yo noto, en un principio, por lo que son los comerciantes de una edad determinada, es decir, comerciantes más jóvenes que lo ven de otra manera, que no les da miedo el tener una página web, el seguir, el tener un Facebook, un Twitter, no tienen ese miedo a comerciantes ya con una edad que no están preparados o no quieren prepararse y yo creo que les abruma un poco el miedo que les puede dar el que su negocio se pueda ir porque no esté al día, que es realmente lo que es. Lo que en un principio hemos empezado comentando, la importancia de la tienda real, hasta incluso las grandes empresas tienen tiendas reales, nosotros ya lo tenemos. Lo único que tenemos que romper es un poco el miedo al comerciante de que puede entrar las nuevas tecnologías pero de una manera sencilla, fácil, económica, o sea, no tienen que ser grandes inversiones. Entonces, realmente cualquier comerciante con un teléfono, un smartphone, puede llevar al día a día de sus páginas sin ninguna otra inversión. Pero eso un poco es el miedo, o sea, por eso la importancia de tener estas charlas informativas, romper el miedo. O sea, yo creo que simplemente es eso y luego ya es ponernos al día. Y un poco, claro, el tiempo también va jugando a favor. Es decir, según se van incorporando comerciantes nuevos, jóvenes, claro, ya lo ven desde otra manera. O sea, estamos hablando de un, en concreto, de lo que son comerciantes ya de una cierta edad que ya o no quieren ponerse al día porque ven que ya llegan tarde y a lo mejor es un poco ahí donde nos teníamos que volcar más en esa situación. Es decir, porque a lo mejor los jóvenes ya no, en sí, no hay ese problema. Voy a darle el paso a ellos, pero tiene una pregunta que quiero incorporar también a la sala. Gracias. Estamos hablando por el hecho de que el comerciante, tanto el chapacero como el de la librería como el caminero, tienen que ser un de los orquesta y tienen que saber de todo. Tienen que saber de una tecnología, de referencia, de informática, de diseño, que mañana tienen que cambiar su propio rótulo y además tienen que la ver y pegar y ser magníficos. Bien, el zapatero es el texto, el zapato, el librero de libros y las empresas de marketing son empresas que se generan en marketing, los redes sociales, las redes sociales. Es decir, si yo confío en mis necesidades en libros al librero, ¿por qué el comerciante no hace lo mismo con una agencia de marketing cuando tiene necesidades? Porque no hay dinero, no hay dinero para invertir. No, entiendo eso, pero cada uno generamos valor donde generamos valor, es decir, el zapatero veniendo zapatos y el ingeniero veniendo libros. Cuando se cree en la falsa creencia de que si no me gasto dinero y lo hago yo, que estoy ahorrando dinero, lo que estás haciendo es perder horas de venta, horas donde tú generas dinero. Si tú generas dinero y vendes zapatos, vende zapatos y deja donde no generas a una persona que se genera. Entonces, a lo mejor gastando de 100 euros, 200 euros al mes, vas a generar mucho más que si te quitas dos horas de tu trabajo como librero o como zapatero, ¿vale? Donde habías vendido 500 de los dos. Es decir, no hay que exigir tanto, es decir, estamos de exigir a la gente, estamos de exigir a la gente, estamos de exigir a la gente, estamos de exigir a una presión, ya no son la policía, no son las personas. Es decir, todos tenemos que ser de todos, ¿no? No, no, se es que se necesita lo tuyo, genera lo tuyo y confiéndolo. Yo ahora no me voy a sacar una buena idea. Oscar, voy a dar la palabra a Roberto Bajason, que no han hablado. Muchas gracias. Yo quiero, bueno, levantar un poco de polémica, ¿vale? Porque he visto un par de intervenciones, y con todo el cariño y respeto del mundo, muy emotivas, ¿vale? Sobre Valladolid, sobre lo bonito que es Valladolid, su gente, su comercio, y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, Valladolid yo creo que es una ciudad por descubrir, maravillosa, y ya está. Es fantástica, y vamos a Segovia, y Segovia es una ciudad maravillosa, y hay gente maravillosa, porque yo voy a mucha Segovia, y bueno, mi mujer es de Segovia, y qué voy a decir, ¿vale? Y Barcelona, qué crees que os cuente. Espectacular, ¿vale? A partir de ahí, estamos en un cambio de modelo, donde el determinismo, donde el que vengan los demás a buscarnos las soluciones, es decir, ¿quién va a apoyar al pequeño comercio? Tú mismo. ¿Quién va a apoyar al gremio de libreros? Tú mismo. Es decir, no busquemos ya soluciones gremiales, cuando... Y esto es un tema muy complicado, es decir, cuando hubo hace 25 años, una persona que tenía una tienda de batas con su mujer en La Coruña, nadie hizo un plan de revitalización del comercio en Arteiso, ni hizo un plan en España de rehabilitación de la economía textil, y en Arteiso, en una tienda de batas, surgió una cosa que se llama Zara, ¿vale? Y surgió a través de una persona que se llama Amancio Ortega, y surgió a través de su mujer, que no tenían un MBA en Stanford. Y no digo que vayan a surgir 100.000, pero hay un caso, un amigo mío, que lo habréis visto en televisión últimamente, que se llama Ricardo Lob. Ricardo Lob es de un pueblo de Teruel, ¿vale? Un pueblo que hace un frío inóspito, donde hay 7 casas, y donde él tiene una industria de internet bollante de 15 personas, y era un agricultor. Ese agricultor, junto con su hermano, descubrió un nicho de negocio, porque estaba harto del tractor, que era vender temas de aceros, temas de espadas, temas de tal, ¿vale? Encontró ese nicho de mercado, creó una empresa que se llama Cerros de España, que ahora ha salido en televisión y en todos los sitios, vende en 15 países, y tiene 15 personas viviendo de esto. Son ejemplos puntuales, donde tenemos que romper el determinismo, ¿vale? Es decir, este cambio de paradigma que decimos, aquí, oye, Valladolid es maravillosa, pero como Valladolid no tiene murallas, ni un diezmo para que entren los comerciantes, llega un tío desde el paseo Zorrilla, se conecta y compra en Ohio. Y decimos, coño, apoya al pequeño comercio. Ese consumidor es un tirano, y ese consumidor, al final, ama a Valladolid, quiere a Valladolid, es decir, como queremos todos, partiendo de ese prisma que es maravilloso. Pero él buja sus intereses. Entonces, cada vez estamos compitiendo más con China en producción, con Noruega en tecnología. Entonces, tenemos que ser capaces de crear nuestro propio camino, ¿vale? Hay, por ejemplo, un sitio fantástico que es un paralelo a Amazon que se llama Etsy, que es el gran marketplace de los productos de artesanía, de elaboración, etcétera, donde la gente que más vende es gente que vende en pequeñas ciudades, en entornos rurales, tipo eBay, ¿no? Pues que se colocan en esos sitios. Entonces, yo lo que os animo simplemente es que entendáis que no estamos en una crisis económica coyuntural, ¿vale? Estamos en un cambio de modelo económico. La revolución industrial cambió el modelo económico. La revolución tecnológica va a cambiar el modelo económico. Y el espacio físico no es la referencia del entorno. Y eso no quita con que queramos nuestra ciudad. Quita que tenemos que salir a competir en otro mundo, ¿vale? Y en ese mundo no tiene que ver donde físicamente estamos con donde físicamente vendemos. Y es así. Y eso solo lo podemos solucionar nosotros. Si esperamos planes públicos de ayuda, si esperamos que nos ayuden por ser de un cierto colectivo, pues eso va a ser siempre una ayuda pasiva, secundaria. Es decir, es como el que espera una subvención. Tú no vas a montar un negocio por una subvención. Lo vas a montar por una idea y una capacidad de ejecución. Que esto es cien veces más difícil, cien veces más trabajoso, que esto nos obliga a no echarle la culpa a los demás, sino a asumir nosotros la responsabilidad. Es cierto. Pero os garantizo que ese es el camino. Hay un libro en la calle esta semana, bueno, esta semana, desde hace poco, que es el Top Ventas número 1, que se llama Viaja a la Libertad Económica, que lo ha escrito un economista, que está en Londres, un español que se llama Daniel de la Calle, ¿no? Entonces, da un dato, vamos, en el libro espectacular, que dice que antes de los 28 años, el 60% de los jóvenes americanos han tenido autoempleo. El 60% de los jóvenes americanos, luego pueden haber acabado trabajando en un sitio, en otro, pero antes de los 28, el 60. En el norte de Europa, el 43. Y en España, el 3. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en España venimos de una cultura, oye, que no se ha ido bien hasta cierto límite, donde el 1% de la población contrata al 99%. Entonces, ese 1%, pues es el empresario, el pibe, el que se juega a su casa, el que se juega a su coche, el que si le sale bien, evidentemente gana mucha pasta. Ese modelo está cambiando. Y la digitalización está haciendo que esa aceleración se produzca. Con lo cual, cada vez más, pues nos enfrentamos nosotros solos al universo. Y esto es complicado. Y es difícil, y es duro, ¿no? Pero tenemos que entender que ya no van a venir otros a darnos soluciones, sino que tenemos que ser nosotros los que salgan a buscarlas. Y es verdad que fuera hace frío, ¿vale? Pero bueno, ya le estamos acostumbrados al frío, ¿no? Y a pesar de eso, es una ciudad maravillosa. La palabra, que si no, falta mucho tiempo. Sí. Bueno, sí, un poco al hilo, intentaré ser breve, porque se me ocurren muchas cosas en la cabeza, en cuanto a lo que comentabas. Sí, pero no. Es verdad que hay que especializarse, pero todo depende de la pasta. Es muy sencillo. Yo me hago mis páginas web, mi blog, y me encantaría contratárselo a David, que es amigo y que es especialista en Wordpress y no sé cuántos, pero no tengo dinero. Con lo cual, lo que hago es me busco la vida. Entonces, ¿lo de chicos para todos? Sí, pero no vosotros, cualquiera. O sea, todos somos eso, uno se pone la gorra y se va cambiando. Mañana estás presentando las cuentas al asesor porque el IVA, el 110, el no sé cuántos, al día siguiente tiendes a uno, luego das una conferencia, luego haces una consultoría, y yo qué sé, luego compras los lápices o rellenas para un evento que has montado y haces de azafata, si hace falta. Es verdad que hay que especializarse, pero es verdad que lo que sí que nos dota Internet es esa democratización. O sea, tienes posibilidades con herramientas gratuitas en el sentido económico muchas veces, sabemos que lo que damos son nuestros datos, pero ahí lo que tienes oportunidad es de abrirte al mundo y de participar de ese nuevo mercado digital. Entonces, por lo menos en ese sentido ya no es como antes, que si tenías unos filtros muy concretos, otro día lo hablábamos, respecto además justamente con el tema de Canal No, yo soy de Valencia, y justamente hablábamos del tema con periodistas. Es que un periodista lo pone generando contenidos, hazte tu periódico, o sea, tú eres tu periódico, coges un blog en WordPress y ponte a escribir que es lo que sabes. Entonces, no se extiende a todo el mundo, pero ya no está como antiguamente de tienes que asociar, etc. Entonces, ahí sí que es verdad que hay que especializarse para hacerlo, pero cuando no tiene más remedio que tener inquietud y buscarte la vida. Luego, con lo que comentaban, simplemente dos cosas. Efectivamente es un cambio de modelo, yo también estoy convencidísimo, un cambio de paradigma que lo veremos con perspectiva histórica. Lógicamente ahora no lo estamos viendo, lo veremos con distancia dentro de 30 o 40 años los que quedemos por aquí, si sobrevivimos, y diremos, wow, hemos estado viviendo un mundo apasionante. Con lo cual, en ese modelo, lo que hay que hacer es entenderlo e integrarse en él. El cliente ya no viene a nuestra tienda, somos nosotros los que salimos a buscar al cliente. Y lo bueno es que no hace falta salir aquí con menos 4 grados a la calle a buscarlo, sino que podemos meter en internet, que está más calentito, y buscarlo por todo el mundo. Pero al final somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlo. Yo no sé si aquí, por ejemplo, en los restaurantes, desconozco si salen, por ejemplo, a la hora de mediodía, a ofreceros la carta y a deciros, ¿vale? En Valencia eso no pasaba. Desde hace 3 años vas por el centro y te empiezan a salir. ¿Va a comer? ¿Quiere algo? Tenemos menú. ¿Qué pasa? Que está saliendo fuera porque necesitan trabajo. Pues eso es un poco lo que está pasando. Entonces tenéis que salir. Y lo bueno que tiene internet es que rompéis ese concepto de centralidad, comentaba él. Físicamente ya no tienes que estar, lo que comentábamos. Puede ser un pueblecito de Barracín de 60 habitantes en el Rincón de Atalega, una casa rural y comercializar. O en el hotel de la fábrica de Solfa, Matarraña. O cualquier comercio pequeñito de aquí y estar vendiendo por todo el mundo. Con lo cual esa conexión de offline y online está completamente unida. Lo digital y lo otro está unido y tenéis que salir y el entorno ha cambiado. Es un entorno global. Y simplemente para cerrar, ahora se me va. Tenía ahí las tres cosas en la cabeza. Con el tema de... me volverá. Me volverá. Yo aquí lo que veo es dos mentalidades completamente opuestas. Los que ya más o menos vivís de este mundo online y creéis en él y veis que es el futuro. Y los que todavía están un poco con los pies en la realidad. Como decía Patricia, de lo que realmente existe a lo mejor en nuestro entorno más cercano. Intentando dar ese salto a vuestra mentalidad. Antonio, que es un poco el contrapunto. Te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco qué opinas del debate que se está creando. El contrapunto me pones en un... Yo lo que diría, se han dicho muchas cosas y... Yo lo que veo el problema es que no es nuestro de la tienda. Es del consumidor. Es decir, hay consumidores muy jóvenes que están con el móvil día a día. Y que viven en el mundo online de internet. Y les da igual comprar en una página china, en Estados Unidos o en otro lado. Entonces, toda esta filosofía de mundo online, de internet, todo eso. A ellos están encantados. Están... vamos, es su mundo. Luego hay otro tipo de consumidores. Que son los que van andando por la calle y entran en la tienda. Y el móvil lo utilizan para llamar de vez en cuando. Ese mundo existe. Ese mundo todavía nosotros, las tiendas que sois locales, están viviendo de esos clientes. De aquí a 5 años, 10 años, van a desaparecer ese tipo de consumidores. Y van a ser todo consumidores que están con el móvil comprando todo el rato online. Pues eso es lo que hay que ver. Yo conozco gente en mi entorno que se está cansando del móvil. Son pocos, sí, son pocos. También conozco a gente que se está enganchando. Y se están enganchando muchísimo. El futuro es que cada vez estemos todos más conectados. Es lo que yo veo. Pero me parece a mí que no va a ser un cambio de hoy a mañana. Yo creo que todavía las pymes tenemos un tiempo que nos da el factor humano de que somos personas de hábitos. Que todavía seguimos yendo a los mismos comercios, aunque sean más caros, porque lo he hecho toda la vida. La famosa frase de, no, esto se ha hecho así toda la vida. Y me va a dar tiempo a adaptarme a este mundo online. Que va a ser necesario al final. Y comentando un poco el tema de, ¿por qué un zapatero tiene que estar en la parte online? Porque un zapatero vende. Y para vender tienes que hablar con el cliente que entra en tu tienda, ¿no? Pues el mundo online es igual. Es decir, si quieres vender online y estás en las redes sociales, pues abra con tu cliente y véndele online. No hace falta que le tengas delante. Le puedes tener a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de un Facebook. Y al final estás vendiendo. Y yo creo que es un poco lo que va a surgir. Pero la casuística es tan grande, los consumidores son tan grandes, los sectores son tan diferentes. Cada uno tenemos unas experiencias tan distintas que todo es válido. Que es que eso yo creo que es un poco el reto. Todo lo que penséis es válido. Porque va a haber personas que son capaces de recorrerse mil kilómetros para ir a una tienda y comprar un producto simplemente por la experiencia de hacerlo. Y va a haber otros que van a ser online total toda su vida. Conoce a tus clientes, descubre qué es lo que quieren y adáptate a ellos. Esa es la filosofía. Sí, hay varias manos y también yo iba a invitar a que ese debate que se ha creado ahí entre vosotros tres lo exportarais. Pero a Gerson le ha venido y no queremos que se le vuelva a ir. Era otra, da igual, no era eso, pero muy rápidamente simplemente. Efectivamente, uniendo con lo que dice, la clave es el cliente. Es decir, el cliente, no solo el cliente ha cambiado, sino que cada uno somos distintos clientes. Lo que permite Internet en otras cosas es conocer y conversar con el cliente y especializarte. Y saber cómo es para... Por ejemplo, ¿alguno que tenga un comercio por aquí? ¿Qué vendes? ¿Ropa? Vale. Imagínate que me quieres vender a mí ropa o quieres acercarte a mí. Tú me puedes vender ropa por lo que tengas en escaparate, ¿no? Que es a mí, que no sé si es el estilo que vendes o no, etc. De chica no. Bueno, podría ser por la noche, ¿quién sabe? No, podría ser. Sí, pero podría ser. Pero tú imagínate, si te quieres acercar a mí, sin conocerme, tú me ofreces la ropa que tienes y esto es lo que hay. Si quieres lo compras. Si me conoces, me puedes empezar a conocer y en función de cómo me conozcas, me tratarás de una forma u otra. Ahora mismo he venido de, comillas, turismo de negocios. Vengo a unas conferencias y me voy esta tarde. Pero puedo venir otro fin de semana con mis hijos. Que ya es familia monoparental, con lo cual estoy todo con mis niños y es otra forma de hacer turismo y de comprar otro tipo de ropa. ¿Por qué comprar otra? Pero me puedo venir con mi novia y consumiré de otra forma y comprar otra cosa. O le puedo comprar algo para llevarla a ella. Con lo cual, cada persona, en cada momento de nuestra vida, incluso del día a día, somos un segmento distinto de cliente. Y claro, ahí o me conoces bien o es imposible que me vendas. Pero a lo mejor el día que me estás vendiendo una cosa de ropa, yo estoy en septiembre con lo del cole de los niños, que digo, no estoy para comprar ropa, estoy comprando libros. Entonces, para que entendáis que eso te permite, dime. Yo iba a decir, antes cuando habláis de sentí, Alemania, Valladolid, Agapines, no habléis de su provincia. Quiero decir, la gente que se va a Alemania porque está fantástico y aquí no tenemos trabajo y estamos retornando. Lo ocurre, tenemos un buen maíz, ¿no? Tenemos que tener confianza. Yo me refería más al hecho de la confianza, de la confianza en la vida. No de que esto es lo bonito y vayan a decir, claro, no es decir, bueno, lo dicen, bueno, vamos a aprovecharlo. La PYME tiene su valor, vamos a aprovecharlo. Como yo hace 20 años, decían que las vecinas vacarias eran desaparecer, ya que no han desaparecido. Ya les hemos puesto, mi marido trabaja en un banco y yo hace 20 y tantos años, voy a decir, bueno, tenéis los días cortados. Pues ahí sigue, necesitando señores después. Y no quiero decir que no existo valor. Y también yo estoy instalando de estar en todos los canales y en todos los medios. Y luego le doy la razón, es decir, que no era profesional y etcétera, que valoremos lo que tenemos y que tenemos una opción y que la gente en el fondo en la tienda es una experiencia. Esa es la clave. ¿Va a dar Oscar un dato que me ha pedido? Sí. Bueno, dos cosas. Sí. En esta línea de conversaciones, yo creo que el problema está, creo, es mi opinión, en el momento en el que estamos hablando. Es decir, estamos hablando del momento de la venta. Es que antes de la venta hay otra acción, ¿no? Que es la comercialización. Aquí no estamos oponiendo, o sea, no es el mundo off contra el mundo on, no. Es un canal más, no es obligatorio estar en él. Es bueno o malo, va a depender del momento de cada uno, va a depender de mi presupuesto, va a depender de mi capacidad, va a depender de muchas cosas, ¿no? Que las cosas están cambiando, desde luego. Y quería dar un dato. Un proyecto que ellos promueven como asociaciones aquí en Valladolid, que habéis estado hablando antes de Alicia de los Salvador de él, ¿no? Que es el Valladolid y Tienda en Tienda. Bien, pues Valladolid y Tienda en Tienda, un dato. El año pasado, perdóname, creo que me lío. Lo tenía por aquí. Bueno, por cierto, no estaba tuteando a nadie, ¿eh? Es que es mi blog de notas. Entonces, que parece que es como que estoy haciendo algo aquí. A ver, fijaros. El año pasado había una media en Valladolid y Tienda en Tienda de 3 a 4 ofertas activas a la semana en ese portal, ¿vale? Hoy hay 46 a la semana. Hoy hay 46. El año pasado había, creo que empezó el proyecto, recuérdame, Luis, con unas 200 y pico empresas. Empezó el proyecto inicialmente, que estaban dentro de Valladolid y Tienda en Tienda. Hoy hay 450. Bueno, se ha duplicado. Hay, desde enero hasta hoy, hay cerca de 15.000 entradas en el portal. Bueno, pues algo está pasando. Hay un target permanente de 2.000 personas. Que visitan, de target permanente ese portal, ¿no? Bien, eso está ahí, ¿no? Pero eso quiere decir, ¿y esta es la mejor herramienta del mundo? Por Dios, no. O sea, hay otros canales, hay mil cosas, se pueden hacer otras 23.000 cosas más. Es un canal más. Es simplemente un canal más. Fijaros. Y es un canal, tú hablabas antes, de, bien, como no tengo la posibilidad, me meto y escribo yo. Vale, pues fijaros, llevar un blog lleva una complejidad. Y escribir, pues no todo el mundo. Aunque sepas lo que vas a decir, pero no todo el mundo está capacitado para ello. Pero, coño, escribir una oferta, pues sí sabes escribir una oferta, sí sabes más o menos de tu negocio. Y más o menos sí que sabes definir algo fácilmente, ¿no? Pues hay herramientas, y no esta, sino otras muchas, que te permiten hacer esas acciones. Bien, pues es trabajar con ellas poco, es ir descubriéndolas. Pero esto es obligatorio, y si no lo hago es que se va a hundir mi negocio. No, muchísimo menos, pero es un canal más. Y efectivamente, yo creo que es el canal, tanto en el on como en el off, las acciones que hagas de comercialización en el off, es lo que marca la diferencia entre ser un comerciante y ser un tendero. O sea, si yo despacho o yo me muevo para que entre gente a mi negocio a la que yo poder venderla. Esto es un canal más, como otros que hay, ¿no? Bueno, empezando por el cartel, en la calle, que hablabas tú también antes. El letrero que yo pongo en la fachada, pues empieza por ahí. Y mi escaparate, que lo comentabas tú, pues tiene que ser atractivo, para que la gente que pase por la calle quiera entrar. Ahí estoy iniciando mis procesos de comercialización, ¿vale? Esto es un canal más, simplemente. Le paso la palabra a Alicia y luego las preguntas. Vale, esto es una observación al hilo de lo que se ha comentado, de si este cambio del que estamos hablando será rápido, será lento, ya lo veremos. Una observación basada en lo que yo he visto durante este año y pico, ya cerca en el comercio, en la misma tienda, ¿no? Va a haber, está habiendo un salto generacional muy grande. Los chicos salen de la universidad y ayudan a sus padres en la tienda. Toman el control de toda la parte digital, porque no hay trabajo y dicen, bueno, pues voy a ayudar en el negocio de mi familia. Y ahí va a haber, va a cambiar todo esto con una rapidez, yo creo, que mucho más exagerada de la que pensamos. Porque vamos a pasar de la tienda de toda la vida a la tienda llevada por un activo digital. O sea, va a ser espectacular, creo, es mi opinión y yo sí que es verdad que soy, se me gusta ver las cosas de una manera optimista. Pero aquí lo estoy viendo y llevo año y pico viéndolo. O sea, va a haber un cambio importante y eso lo vamos a ver en Valladolid y en general, bueno, no somos una excepción a nivel nacional. Sí, sí, vamos a dar el paso a la pregunta, no sé quién había levantado la mano. Sí. Bueno, yo más que una pregunta lo que tengo es una duda es esencial. Perfecto. Hay tantos gurus que hay en esta posibilidad de que me vais a ayudar un poco, no, por lo menos en avanzar hacia el conocimiento. A ver, yo creo que a ver, todo eso es un acuerdo en el fondo, ¿no? Este es un cambio de paradigma, está venido para quedarse, es más como no nos espabilen, pues vamos a ir por delante nuestro, ¿no? Y no nos vamos a enterar. Pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto? O sea, ¿cuál es la razón por la que haya tan bajísima penetración de comercio electrónico, tan bajísima penetración de marketing online? O sea, ¿por qué esto va tan limitando el espacio? A mí se han ocultado algunas respuestas, y yo con algunas, la verdad es que discrepo. Yo no creo que la culpa sea del consumidor, ¿no? Que eso también es muy humano y muy comprensible lo de la mano. Yo no creo que la culpa sea del consumidor, como ejemplo, porque yo vivo en una población de 20.000 habitantes y yo le he tenido que poner Facebook a mis suegros para que vean las cuantas de mis hijas, que vivimos a medio kilómetro. Es decir, cuando en nuestra vida personal y en nuestro ámbito personal estamos adaptando a todos los millones y todos los perfiles personales, adaptando a las redes sociales y a la vida accesorial, donde realmente nos estamos jugando en los cuartos, ¿no? Esto va mucho más lento. Tampoco creo que sea una cuestión económica, porque como bien habéis dicho aquí también, pues cuando no hay dinero, pues no hagas ser usted mismo, y si no lo yo, pues es mi sobrino, ¿no? Y cuando hay dinero, pues contraté una agencia, que ojalá, que no se quiera así, o que no se quiera así, o que no se quiera así, o que no se quiera así. Entonces, una pregunta, yo creo que va más bien hacia el sector, ¿no? ¿Por qué no? ¿No se quiera así? ¿Primero Oscar? A ver... Pero... Si salimos de Valladolid al mes, ¿cuántas convocatorias tenemos para evangelizar sobre redes sociales y para intentar culturizar y cuándo? ¿No podemos saber si estamos aquí? ¿Realmente qué porcentaje son comerciantes? Es decir, ¿cuánta oferta hay y cuánta demanda? ¿Por qué no se importa tampoco todo eso? Pero, en un principio, como antes yo exponía, primero, sí que la edad está marcando una gran diferencia. Yo creo que todos los que estamos en esta sala, el día a día, como consumidores, usamos las redes sociales. Yo necesito una cinta de la impresora que es un poco antigua y no la encuentro. Rastreo en Google en Valladolid, encuentro tres sitios, me adelanto, intento encontrar su información, a veces no la tengo, pero como está el teléfono, pues llamo, no tengo que acudir y rápidamente encuentro el producto. Y eso estoy seguro, convencido, que todos los que estamos aquí lo utilizamos como consumidor. Yo, como comerciante, soy el gerente de Puerta Escollar, os podría decir que, sinceramente, clientes menores de 50 años, tres de cada cuatro han visitado mi página antes de venir a la tienda. O sea, cuando estoy terminando mi oferta y les siempre sugerimos visite nuestra página web o nuestros comercios, tres de cada cuatro ya la han visitado, o sea, te sorprendes a ti mismo, o sea, se utiliza. Igual que, repito, que nosotros lo utilizamos, lo único que sí que es cierto es que ahí puede marcar una generación, pero que ya es alta. Yo, más o menos, el cálculo, entre 45 y 50 años, hacia abajo, tres de cada cuatro ya han visitado la página, o sea, que sí utiliza. Le doy la palabra a Luis, que me lo había pedido también. Bueno, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, es que en España la red comercial es importantísima, a ver si la red de tiendas físicas está ahí y no se puede desconocer. Por otra parte, yo creo que sigue existiendo una desconfianza importante a la hora de comprar en Internet. Es decir, hay una desconfianza de dar datos, hay una desconfianza en los medios de pago, hay, bueno, hasta ahora ha bajado, pero el número de reclamaciones hasta hace poco seguía siendo muy importante. Entonces, yo creo que eso también influye. Al margen de esa pregunta, lo que está claro es que el marketing no digital, pues desde luego sigue siendo importante, porque la verdad es que cuando uno llega al portal de nuestras casas y abrimos los buzones o vemos la cantidad de papel que se sigue imprimiendo en catálogos de las empresas, es porque realmente lo digital ni es todo ni es una parte importantísima. Bueno, es decir, yo creo que nunca más que en la actualidad se está haciendo más marketing físico por vía de catálogos, ¿no? Bueno, incluso, yo creo que eso es, alguna cosa más quería decir. Sí, yo creo que en el mundo del marketing en general y en el mundo de las pequeñas tiendas, la gente que compra principalmente, la gente que compra en Internet, su principal motivo es por precio, ¿no? Entonces, las pequeñas tiendas pueden competir con grandes corporaciones en precio. Ese es un debate que también es importante. Es decir, por precio, única y exclusivamente por precio, o tienen que competir, además, precio, producto y luego el servicio, el valor añadido que generen. O tienen que competir en el valor añadido que generan, en la confianza, en la proximidad, en la especialización y en la información, en el conocimiento del producto, ¿no? Ese yo creo que es el principal debate. Es decir, en precio, yo veo bastante difícil que una pequeña tienda de 50 metros cuadrados con un empleado pueda competir con una gran multinacional o con una gran corporación que, bueno, pues al final las economías de escala funcionan, ¿no? Y esa es la principal razón. Claro, es que esta competencia pasa en el mundo online y pasa en el mundo online. Y realmente en el pequeño comercio lo que tiene la nube y lo que tiene el marketing online, pues al final son unas herramientas que tienen un retorno a la inversión muy fácil. O sea, muy fácil y muy inteligente. Porque al final la competencia, desde luego que la competencia no es por precio. Me estoy comprando un cable que en la tienda de la esquina me vale 20 euros, que estoy comprando en Amazon y con gastos de envío y fluido de Estados Unidos y me lo vale por un euro. O sea, claro que la tienda de la esquina a Amazon lo va a seguir teniendo ahí. Entonces la tienda de la esquina lo que tiene es que buscarse la vida. La vida es la que ha comentado en la versión de la organización. Pues para al final sacar el partido y aprovechar la ventaja de combinarla con los dos. El mundo online y el mundo online. Y yo creo que ahí es lo que nos estamos cruzando de brazos. Y va, a lo mejor nos competimos, una organización es así. Bueno, al final las estadísticas lo repitimos. La penetración es muy baja. Y yo también, o sea, después del ejercicio de motivación, ya somos fantásticos los castellanos, desde luego somos fantásticos. Pero la penetración que tiene, con las tiendas en general, y todas estas herramientas en particular, es bajísima. O sea, hagamos un poco de acto de mea curta y démonos cuenta de que tenemos ahí un campo de mejora, ¿no? Nosotros estamos haciendo mal, nosotros podemos hacer mucho mejor. Pero, ¿por qué a un pequeño comerciante tiene que interesar que la penetración sea mayor? ¿Por qué a un comerciante que tiene un espacio en una tienda física le tiene que interesar que sea mayor? Porque el mundo que tenemos es el mundo. Pero le interesa a alguien. ¿A alguien? 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 Para un comerciante, para comerciante, lo digital es un medio, no es un fin. Sin embargo, para una empresa de nuevas tecnologías, es el fin. Entonces, yo creo que hay una diferente visión. No, no, no. Yo lo veo claramente. Para un comerciante, todo es un medio para vender más. Está claro, ¿no? Y cuanto más la asociencia social, cuanto más cultura tenga lo digital, desde luego, eso va en detrimento de lo físico. Está claro. El mercado no es el mercado y al final lo que se vende por internet no se vende directamente. No están de acuerdo contigo, Luis. Nadie. 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 Pero... Al final las cosas son altas. El tiempo, el conocimiento, las cosas, las cosas... No, yo os quiero un poco animar en el sentido de decir, pues el tiempo es el que tienes. Si tienes la ponencia de gente triste, si no tienes el tiempo, estás perfecto. En muchos casos será que tienes tiempo libre. Estas herramientas se han mejorado mucho en los últimos años, son muy fáciles, son muy usables, son muy fáciles de conectar y os animan a hacer pequeñas, y en muchos casos no deja de ser hacer cosas que escuchan. Es decir, hay mucha gente, no es la mayoría de la gente, pero hay mucha gente que escucha así. Yo he venido de fuera, he hecho varias consultas en Twitter, he hecho check-in en el hotel, no hay más consulta, es decir, vale, yo soy un típico, soy un grado, pero yo he consumido también, ¿no? Y a mí ya me han perdido una oportunidad que no es de vender, sino de escuchar, y es que cuando he estudiado, ¿no? ¿Por qué no me conozco? ¿Y ellos no están listos de colegas? ¿O si te habrá puesto jabón? No, pero no intentes cambiar mis ámbitos de colegas. No, pero한 recon Community, con ellos, Repav symbols, y para otra parte. ¿Qué cosas que no tienen? Los cuerpos de los eventos de los eventos de las prioridades, ¿te acuerdo? O que los 他 número prepos acá, siendo el hecho de las autoridades que le alarm sheets aquí, y han visto tus en televisión, si se dictan? ¿Qué es decir, yo trabajo la fundación deuje al forma principalmente de una página web, es decir, yo le he cancellado más Eles, por ejemplo, por eso si bien tiene beneficios, Y luego siempre entran los medios de decir, oh, pero voy a subir las fotos del escaparate porque la competencia no la potencia. O sea, siempre estamos como buscándonos las cosas y las cosas para hacer el proceso. No hay que tener escaparate, no hay que dejar de hacer eso, no simplemente hay que entender que poco a poco es un tipo de construcción, que es un canal de la prevención y que no hay que dejar de hacer las consistencias. Lo que estábamos contando aquí, tener en cuenta a todos los consumidores que existen porque ahora mismo existe esa diferenciación. ¿Quieres contestar algo a la primera? Vale, bueno, digo, vamos rápido porque existen otras tres preguntas y quiero dar un día a todo el mundo. Yo voy a romper una lanza y dar un dato, unas dos cosas. A favor del comercio en el sentido, preguntaba, ¿dónde están los comerciantes? Pues supongo que si esta mesa de trabajo lo hubiéramos hecho a las nueve de la noche, habría bastantes más. Porque el perfil del comercio es el que es y no todo el mundo dispone de dos o un trabajador para dejar en su comercio y poder venir aquí. Sí, primer problema. Y ahora, al revés, voy a dar otro dato en contra. También es cierto y eso, basándonos en los datos que os he dado antes, que conocemos. Por ejemplo, cuando se puso en marcha ese proyecto que se hablaba antes de la tienda en tienda, se realizó un sondeo a todos los comercios y una respuesta superior al 60% era, es que yo creo que esto no vale para nada. Pues vamos a ver, la realidad es esa. O sea, el comercio ahora mismo cree que no vale para nada. O sea, ¿eso no quiere decir que el 100% del comercio piense que no vale para nada? No. Y también es cierto, fijaros, el dato que os he dado. El año pasado había 5 ofertas a la semana, este año casi 50. Coño, pues algo ha pasado. O sea, ha habido un cambio de mentalidad y poco a poco van cambiando las cosas, es lógico. Yo creo que por ahí hay una respuesta en cuanto a por qué no hay comerciantes en este momento en la sala. Bueno, pues son pocos los que creen en esto. De una forma, a un curso de redes sociales, no viene el que sospecha que le interesa. O sea, viene el que está convencido de que le interesa. Y si encima, el horario no sé qué es, por otros problemas, pues evidentemente no pueden venir. O sea, eso sí es sencillo. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Una palabra a Alfredo de la pregunta. Yo quería preguntarle un poco lo tarde que adoptamos o que tardamos en adoptar algunos, algunas cosas. Antes de venir, estudiando al norte, empezaba a decir, no, no recuerdo si era norte, que mañana que es el Black Friday en Estados Unidos, conocéis lo que es el Black Friday, pero mañana es el Black Friday en Estados Unidos, el 20% de las ventas anuales de Estados Unidos. Y mañana el corte inglés va a hacer Black Friday, el de llamar va a hacer Black Friday, y algunos de estos carceles van a comenzar los grandes. No he visto ni un solo carcel en un comercio del año pasado que vaya a estar. Pero, yéndonos más allá, el siguiente lunes, o sea, el lunes que viene, es el ciberbombre, que es lo mismo, pero a través de comercio electoral. Lo que no se hace, absolutamente nada, es que eso se hace en México y se hace en la mayoría de los países sudamericanos. Y les funciona con el ciberbombre, y además es 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 el ciberbombre de la localidad, a la campaña de la UNED. ¿Quién quiere contestar? Le voy a dar la palabra a lo mejor, no sé si Gerson, o Alicia, o Oscar, si queréis hablar para que hable más gente. Roberto, que estás muy callado. Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es un tema cultural que esperamos que los demás vengan a hacer cosas, ¿no? Y es verdad que las asociaciones son vanguardia. Y todos los que estamos aquí, yo, vamos, viendo un poco el debate y el foco del debate, vamos a hacer un poco de autocrítica pedagógica, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que estamos hablando aquí son oportunidades. Es decir, yo creo que estamos a veces transmitiendo la sensación de, joder, vaya marrón esto de las nuevas tecnologías, que nos va a cerrar la tienda, que parece como un problema, y esto es lo contrario, son oportunidades, ¿no? Yo, vamos, tenemos un amigo, tiene una pastelería en un pueblo de la Sierra de Madrid, donde hay dos pastelerías, entonces él con su pastelería, una pastelería de barrio normal de pueblo de la Sierra, pues montó un concurso de recetas en Facebook. Entonces lo que hizo a cada persona que iba a la pastelería, le daba una hojita impresa con su impresora, sobre lo que tenía que hacer, que era enviar un vídeo con el móvil o un vídeo con cualquier cosa a la pastelería, ¿vale? Consiguieron 350 vídeos, hicieron un concurso que luego invitaron a la gente a allí a ver las recetas, que fueron, claro, pues todos los que han participado, consiguió un programa de televisión a verles tal, y les salieron tres veces más pedidos para cumpleaños que el año anterior. Bueno, es una acción súper sencilla, hecha en casa, muy tal, es decir, es una gran oportunidad que nos permiten las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que intentar, pues eso, ver todo esto como una gran oportunidad, ¿no? Hay muchos debates y hay muchos problemas en cualquier sector y tal, ¿no? Yo creo que si tomamos todo esto como oportunidad y lo adecuamos a la medida, es decir, no está muy bien Amazon, está muy bien Google y todo, pero a nuestra medida usar cada cosita de estas, pues yo creo que se nos abre una ventana que hasta ahora no teníamos, ¿no? Sí, la pregunta de la señora. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Carlos y creo que el problema es de conciliación, o sea, lo que tenemos que ver es que no son enemigos, el mundo online y el mundo online, el comercio, las empresas, los cines, lo que tienen que darse cuenta es de que tienen que conseguir usar esas herramientas o sus campañas de marketing para beneficiarse de lo que está pasando. No hace falta vender online. Hacer comercio electrónico no es lo objetivo en el periodo de cierta semana. Hacer comercio electrónico es muy complicado. Claro, se trata de que hagamos técnicas de marketing que nos ayuden a vencer en el mundo online. Esas herramientas nos las proporciona el mundo online. Por eso las redes, que son gratis, que son fáciles de manejar, por supuesto, por gente capacitada, si hacemos opciones que son baratas, pero por gente que sí que hay que pagarla, porque son profesionales, conseguiremos sacar unos resultados de ventas de lo que se trata óptimo. ¿Qué tengo que conseguir yo como mundo offline? Pues tengo que conseguir que a través de las redes, de mi estrategia de social media, consiga atraer a mi tienda física la suficiente gente para que luego me compren, porque yo soy muy bueno y es mío, pero si no me viene nadie a visitar, no puedo vender. De eso se trata en las redes, de que yo atraiga a través de mis medios gente a mi negocio para combatir porque ahora vendo menos. ¿Y por qué vendo menos? Da igual que sea porque está funcionando muy bien las grandes superficies o porque la gente compra con las redes. Da igual, el objetivo es vender. Y para vender tiene que venir gente a verlo. Por eso tenemos que utilizar el mundo online, no con lo que me lo digo. Y otra cosa, por último, que yo sé que he echado de menos en esta semana, es el tema Google. Cualquier persona de aquí buscamos Google en Google, cualquier consulta. No has estado en la ponencia de Gerson, ¿verdad? Ah, digo, porque Gerson ha... Que no me pagan, ¿eh? Yo prefiero posicionamiento buscador, porque a veces nos guiamos con que tengo que vender online o tengo que hacer acciones muy complicadas. A lo mejor lo que es importante es apreciar. Y eso, el posicionamiento buscador es un tema más de lo que nos han tratado. Y a lo mejor es muy interesante para las cines que parecen particularmente. Pero vamos, que hay que saber compaginar los dos mundos y sacar todos los beneficios que se damos. Y no se puede que lo penetran los dos. No sé si quieres hablar, Gerson. No, ya lo... Es verdad que has comentado que eso es un mundo. Y en el Argot son los CEOs los que trabajan en el posicionamiento. Yo no soy CEO, yo soy geo, en todo caso. La localización. Pero sí que es verdad. Pero bueno, sí que he dado las claves, ¿no? Los cuatro factores técnicos de contenidos, de redes sociales y de enlaces, que son los en los que se basa Google. Pero bueno, Google también ahora es la bomba. Pero también lo era en Escape en los 90, que son herramientas, ¿eh? Simplemente anotar y paso enseguida a la palabra. Cada uno tira para casa, ¿no? No hablamos de... No son ni medios, ni fines, ni herramientas. Las redes, o perdón, el marketing digital que estamos hablando, son espacios de relación, para mí. O sea, el marketing offline y online está unido y simplemente es otro espacio de relacionarnos. No es un instrumento, no es un medio. Entonces, y el espacio se configura en un espacio global. Entonces, ya no es nuestra tienda. Nuestra tienda ha perdido los límites y supera esos límites y estamos en otros espacios, pero que no es nada nuevo, que se llama el agora en los griegos, ¿eh? Esto es una evolución de la sociedad, pero al final sigue habiendo personas dentro. Patricia. Patricia. Yo la quería hablar, pero como usuaria mejor de la tienda, que yo me he dado cuenta aquí de que yo soy una mercía online. Y la gente cuando habla de Carmen, me dice cuál es su tienda, que ahí dicen a un montón de fotos, porque yo soy muy grande su tienda. Y ella dijo, yo creo que hace muy bien el marketing online, porque aquí su tienda, Oma, se ha preocupado de con el sector electrónico, de cuidarme y de enviarme cuáles son las necesidades. Yo la he visto, os pongo los pueblos porque me voy a las barcas originales que me gusta, venden mucha ropa italiana, lo contrasto. Veo cuál me gusta, pero después, me acuerdo de qué más, me voy a la tienda porque es una superamable, me acuerdas que no me gusta o no, sabes que estoy enferma, me dice, pues te ha gustado este, pero según es tu estilo, tú vas y este otro, porque yo sé que te va a enojar mejor. Y muchas veces, cambio la opinión, es decir, que en esto también es verdad que al final, si tú, aunque lo veas como internet, si detrás de la tienda hay una persona que te atiende como persona, cuando te cuida como cliente, pues vas a volver a la tienda. Y luego también decir, pues te da la posibilidad de que yo vivo en la calle Mantería. Y entonces, también como usuario. O sea, no se puede, es decir, yo me paseo todos los días por la calle Mantería y al final me voy a supierta que están a la tienda de Santiago. ¿Por qué? Porque, aunque hagas mucho marketing online, me voy a contar tu hermano, yo lo voy a decir. Aunque hagas mucho marketing online, si te cuesta un zapato, son los que tengo yo en mi trastero, desde hace diez años, yo no me voy a comprar mis zapatos, porque para eso es tu hermano trastero. Ya sé, porque como soy tan pancina, me conozco a todos los otros con gente de la calle, me conozco a todos los que vivo allí, y sé que los propietarios de los locales están asfixiando. El problema que hayan variado es que probablemente están en manos locales de gente que se pueda asistir o de desigualdad, igual no van a bajar el precio del local. Entonces, la calle se mueve, porque no puede. Con los precios del local no pueden poner el estoco al día, los paparazzi son un juego. Uno de los que vive el local es más, y una cosa de mi historia que hay en una calle que se necesita reaccionar, donde la tienda de acción adicional y está comprometida a poner parte de los zapatos, parte de los zapatos, es un zapatelor pesante. Es decir, un poco de imaginación. Y después del cine mandería, yo vivo en el cine mandería, y recuerdo todas las tardes y en el anocheceres y en mi dormitorio ve el neón azul que aquello le daba un toque especial a mi dormitorio. Y ahora lo que veo es una colomita vieja quitada que podría haberle ganado la cabeza a alguien, es decir, entre todos, los políticos deberían tener un compromiso, aunque el cine sea que alguien privado, pero no se puede dejar un cine o su vida, vamos a estar en un centro comercial, aunque solo sea para comer unas copas y... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y además es que te has contradicho un poco con lo anterior, porque tú decías, basémonos en la realidad de Valladolid, que la realidad de Valladolid es el comercio. Tú acabas de decir, yo voy a una tienda, busco en internet, comparo, voy a la tienda original. Entonces existen esas dos realidades. Te va a contestar Alicia, que me la ha pedido. Sí, es que ya ha salido dos veces, lo ha comentado Oscar, que tres de cada cuatro clientes que van a tu tienda han buscado o han mirado, han cotilleado en internet y van a tu tienda a comprar, a mirar, a hablar contigo, a que les recomiendes. Y Patricia, lo mismo, estás mirando ropa por internet y luego te vas a la tienda, a que te recomiende, a comprar. Estamos hablando mucho de showrooming, pero es que ese es el showrooming inverso, que no sé si tiene algún nombre técnico. Ropo. ¿Cómo? Teach online, put change online. Claro, es justo al revés, se habla del showrooming, pero está pasando lo otro. La gente busca en internet, mira en internet, yo lo hago. Y luego me voy a mi tienda, ¿por qué? Porque tengo un montón, a mí también me gusta mucho hablar, y tengo un montón de dudas. Y quiero, pero recomiéndame, pero tú crees, pero a lo mejor, pero ¿y si? Lo pruebo y no me gusta, ¿y si me da una alergia? Miles de cosas. Necesitas hablar, y eso, pues el muñequito este que te sale online para hablar contigo, no te funciona, o sea, no. Bueno, ya está. Yo quería... el que es el tendero y el que es comerciante, que va a vender y espera que le compren. Y Alicia hablaba mucho de hablar, hablar, hablar. Yo lo que os diría a las pymes y que os metéis en las redes sociales, es que seáis sociales y habléis. Porque es que hay muchísima gente que tiene un Facebook en una tienda, ve un comentario de un cliente, positivo o negativo, y me muero. ¿Cómo le voy a contestar? ¿Cómo voy a replicar este comentario? Hablar en las redes sociales, por favor. Porque para vender, cuando te entra un cliente, le tienes que hablar. Pues en internet igual. Quitaros el miedo a comentar, a participar, entrar en un foro, entrar en un chat, hablar. Es decir, lo que estamos haciendo en el mundo online, hacerlo en el mundo offline. Porque es muy triste de que alguien te entre en tu Facebook, te pregunte por un producto, o haga cualquier sugerencia y no haya respuesta. Eso es como tener la tienda cerrada. Entre el tendedero y el comerciante, está la filosofía de el que monta un Facebook, monta una tienda online y espere que funcione solo, que la gente dando botones me haga ganar dinero, o el que sale a la puerta de su restaurante y empieza a buscar cliente a cliente, a hablar para convencerle que entre y que me conozca. Entonces es un poco también la filosofía. Lo del viernes, lo del lunes, todo lo que hay detrás es un poco filosofía y actitud. Es decir, usar todo lo que hay en el mundo online para hablar. Que es la parte más sencilla y a veces la parte más difícil. El SEO está muy bien, los algoritmos, las estadísticas, y eso es necesario. Pero si no hablas, no has hecho primer paso. No vas a tener SEO. Yo os recomiendo que habléis. Otra pregunta. Gracias. 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 Oscar. Oscar. Yo lo que estoy viendo un poco, como estamos llegando también un poco al origen del problema, sobre todo a raíz de la compañera cuando ha mencionado la calle Manterías y el comercio, los escaparates están anticuados, atrasados. Llevamos ya tiempo desde las organizaciones de comercio haciendo estudios y viendo que incluso antes de esta crisis tan enorme que tenemos, qué cantidad de comercios teníamos en Valladolid que sus dueños en una edad ya comprendida cercana a los 60 o 60 y pocos solamente estaba a la espera de la jubilación. Es decir, cuántos comercios realmente si pudieran los dueños de esos comercios estarían cerrados que simplemente están aguantando un poco al tema burocrático de la jubilación. Había un porcentaje muy, muy alto. O sea, realmente son comercios que están ahí abiertos como entes un poco extraños que no se sabe muy bien qué hacen. Por supuesto que les vamos a mencionar que vayan a vender en internet. Es una cosa imposible cuando no venden ni en el propio comercio. Nosotros desde Fecorba ya hace tiempo se intentó que se pudiera dar el caso de cambiar eso. Es decir, esos comercios había que llevarles a un buen puerto. No podían seguir esos comercios abiertos sin más. Hablando un poco mal, casi un poco estorbando en general al comercio en general que a lo mejor quiere especializarse, hacer las cosas bien. Pero que entre tanto a un tanto por ciento o elevado, casi un 15 o un 20 por ciento de comercio, ¿qué está haciendo ahí? Pedíamos un poco cómo se puede hacer ese cambio. Igual que ha habido en España, yo que sé, desde la minería y demás, lo que es una reconversión. No puede haber una reconversión del comercio. Ahora mismo, si hace 10 años se hubiera producido esa reconversión, estaríamos a lo mejor hablando en esta reunión ya de unos porcentajes mucho más altos que tanto por ciento el comercio utiliza las redes sociales o todos los nuevos sistemas para promocionar sus comercios o vender online o simplemente hacer uso de los medios. Y que realmente a lo mejor ahí es un poco el origen. Es decir, cuánto comercio tradicional se ha quedado ya obsoleto y un poco está a la espera del cierre, más bien. O sea, es un poco lo que quiero decir. Tenía una pregunta también. Sí, tenemos que ir cerrando porque nos estamos alargando mucho, pero quiero dar paso que, ya que os estáis animando y os animo siempre, creo que es estrella la que tenía una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Luis. Luis, por favor, contesta si quieres. Bueno, no sé cuál es exactamente... No, no, no. Es un comentario sin más, ¿no? Yo creo que el comerciante de Valladolid no es diferente del resto de los comerciantes que puede haber en España en general, ¿no? Es decir que su nivel de formación, su involucración en el negocio, etcétera, seguramente es muy similar en algunos sitios. Bueno, primero, porque en Valladolid hay mucha competencia, es decir, hay mucha competencia en todos los ámbitos comerciales. Entonces, al final la competencia es la que te obliga a estar al día. Es decir, si en Valladolid no hubiese cinco hipermercados, centros comerciales, una oferta, no sé, de domésticos, de deporte, de todo, muy amplia, pues el comerciante no lo podría resistir, ¿no? Es decir, yo creo que tiene mucho mérito el mantenerse en el mercado, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema de hoy, yo creo, yo, bueno, todas las experiencias que he tenido de compra a través de Internet han sido siempre positivas y la verdad es que hay las entradas de las emails y cosas de ese tipo que te habituas a hacerlo y lo haces automáticamente y no tienes que salir de casa y tienes que mojarte, etcétera, ¿no? Incluso hay muchas empresas y muchos servicios que discriminan positivamente a la compra a través de la red. El comercio yo creo que no debería hacerlo. Es decir, yo creo que darle un 20% a que te compra a través de la red y no hacerle ese 20% a la compra físicamente me parece contraproducente, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que hay que estar y es una oportunidad. Es una oportunidad que siempre y cuando controles el tiempo, porque el tiempo también es dinero, ¿no? Es decir, que hay que valorar el tiempo. Si uno se dedica todos los días 5 horas a estar detrás de la pantalla y luego el retorno no existe, pues, realmente, mal negocio está haciendo, ¿no? Pero tener una página web digna, el estar en las redes para controlar un poco lo que hace la competencia, generar nuevos clientes y obtener, bueno, nuevas vías, porque realmente en estos momentos hay muchos comercios que no están vendiendo. Entonces, de alguna forma tendrán que hacerlo. Y, bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Jesús. Y respondiendo un poco, bueno, al comentario de... Por lo menos mi experiencia es igual aquí que en cualquier otro sitio. O sea, el comerciante es el comerciante. En la PYME española, el 95%, pues, por lo menos lo que yo veo, se comporta igual. Y lo gobernante es igual. O sea, que al final todo funciona igual. No creo que haya diferencia en cómo ni que seáis más conservadores ni cosas esas. Yo creo que esos son los mitos, ¿no? Entonces, yo considero que eso, por una parte, son los mismos problemas, son las mismas situaciones y se salvan de la forma. Al final somos personas y culturalmente pertenecemos a un entorno muy similar. Y luego, con respecto al tema que comentaba en la librería de la venta, que efectivamente el miedo ese, pero bueno, ese miedo es por desconocimiento, que son barreras que se irán rompiendo, pues, bueno, el miedo a desconocido. Pero no es distinto que yo pueda tener un cierto miedo en pasear por aquí por la noche porque no controlo y no sé por qué zonas puedo ir o no puedo ir. Eso se acentúa más en otros sitios, ¿no? Aquí dices dónde estás en cualquier sitio. Comentamos ayer, en México DF no se te ocurre decir estoy en el banco. La geolocalización funciona distinta. Entonces, es una cuestión de sentido común. Simplemente conforme la gente se habitúe y dejando los datos, y los problemas son los mismos que están habiendo a nivel offline. Si queremos separarnos. Al final, los problemas de privacidad dependen del sentido común. Tú el DNI no lo llevas puesto aquí todo el día, ¿no? Se lo das a quien corresponda o cuando haces check-in en hotel. Pues ahí pasa lo mismo. Lo pondrás en los espacios que consideres. ¿Y te lo pueden robar? Sí, igual que te lo pueden robar ahora mismo. No es distinto. Eso es completamente lo mismo. Pues yo creo que ya vamos a cerrar esta mesa de debate, que ha sido muy intensa. Yo creo que el comerciante realmente cada vez se está preocupando mucho más por las redes sociales y lo que está integrado dentro de ellas. Y de eso, bueno, pues es cierto que, por supuesto, en esta situación que estamos, tampoco es demasiado, pero sí que se está en todo momento preocupando incluso. Nosotros más o menos controlamos desde la federación que hay muchos comerciantes que sí que lo contratan, pero incluso también muchos más que ellos personalmente lo están haciendo en sus momentos, pues lo que también comentaba el que cuando no hay nada en la tienda, pues aprovechan y realmente lo se meten en las redes sociales y están ahí integrados. Entonces, bueno, yo quiero dar la enhorabuena al comerciante porque yo creo que cada vez se está preocupando mucho más de estar integrado en las redes sociales y como comentaba también ella, pues que lo está utilizando como una forma de poder preparar y coger lo bueno de las redes sociales, llevarlo a su establecimiento y promocionarlo. O sea, yo creo que esas cualidades que tienen las redes sociales, el comerciante cada vez se está concienciando más en ello y se está involucrando más. O sea, es consciente de que no puede dejar de estar dentro de redes sociales y que se sacó dentro de las filas y no es la comerciante, porque de hecho en la federación pues nos lo están demandando. Todas las jornadas que estamos teniendo con las redes sociales y demás, realmente toda la gente que está asistiendo está muy interesada y está consciente de todas las actividades que están viviendo en las redes sociales. O sea, creo que es muy importante que reconozca el comercio, pero no se está involucrando. Bueno, pues con ese aplauso para los comerciantes, es que tenemos que... No me dejan hoy cerrar la mesa. Todo eso es que... Pregunta... Demanda lanzada aquí en la Federación de Empresarios de Valladolid. Yo os voy a dar un aplauso también por mi parte por la participación que ha habido hoy. De verdad, me ha encantado y espero que mañana sea así también, más vale tarde que nunca. Así que gracias también a los ponentes que han estado en esta gran mesa de debate y mañana a las 10. Nos vemos aquí, muchas gracias. Hasta luego. Aplausos. Aplausos. Aplausos.